Música Me prometiste amor, tu amor bonito A ser feliz contigo toda la vida Pero el destino cruel te apartó de mi ser Dejando en mi interior gran tristeza y dolor Me prometiste amor, tu amor bonito A ser feliz conmigo toda la vida Pero el destino cruel te apartó de mi ser Dejando en mi interior gran tristeza y dolor Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verse partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Mas sin embargo yo sigo esperando que aun vuelvas a mi ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verse partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Mas sin embargo yo sigo esperando que aun vuelvas a mi ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Música 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 Música